Hola, soy José Ramón Riera y estáis en el canal de Si el Gobierno lo Permite. Hoy está con nosotros un hombre muy especial, un gran economista, uno de los cracks de este país. Es un economista que trabajó durante muchos años como director general en MAFRE, en la parte de Real Estate, es decir, toda la parte inmobiliaria de MAFRE. Y además, quizá debido a ello, está hoy como vicepresidente del Consejo General del Colegio de Economistas en el área inmobiliaria, que tiene un nombre larguísimo y que él nos lo va a contar después. En cualquier caso, quiero deciros que si hay alguien hoy experto en el tema inmobiliario se llama Julián Salcedo. Y eso lo corrobora que cuando la COPE necesita hablar de temas inmobiliarios, ¿a quién llama? A Julián Salcedo. Cuando Antena 3 tiene un problema en el tema inmobiliario, ¿a quién llama? A Julián Salcedo, que además colabora con Eurico Campano en Periodista Digital, en El Toro Televisión, en cantidad de medios. Pero es que si hay alguien que sabe del tema inmobiliario, se llama Julián Salcedo. Don Julián, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Es un lujo estar con José Ramón, que además es mi amigo, que como todo el mundo sabe es un magnífico economista, escritor de libros. Yo me siento orgulloso, es un honor ser amigo suyo y que me hayas traído a tu programa. Vamos, si yo quiero hoy hablar del tema inmobiliario, porque ha sido un tema que está permanentemente, como diría aquella señorita, en el candelabro. Eso. Entonces, el tema inmobiliario es un tema muy complicado, muy complejo, pero que hace que los políticos se tiren al huerto a decir auténticas barbaridades. Una de ellas, la primera, cuando Pedro Sánchez, en su primera campaña, anunció, ¿cuántas viviendas anunció que iba a construir? Bueno, pues empezó con 50.000 y terminó con 184.000, es el dato oficial que figura en la web. Aunque él, recientísimamente he tenido oportunidad de intervenir para hablar de ello, él cita 183.000 y yo ya en mis artículos pongo lo que dice el presidente. 183.000 para que no diga que inflo la cifra, ¿no? Pero vamos, en la web de Moncloa figuran 184.000, ¿no? Fue subiendo progresivamente, primero fueron 50, luego 72.000, 108.000 y ya pues se liaron la manta a la cabeza y dijeron, pues hasta 183.000 o 184.000, si va a dar igual, como no las vamos a hacer. ¿Tenemos alguna idea de cuántas se han construido de ese pan de las 50, 72, 80, 73? El dato, digamos, oficial es que de todas esas se han construido 350. Yo, buceando, podría llegar a inflar esa cifra de 350 hasta las 620, ¿sabes? Que la mejora es casi un 200%, ¿no? Pero está un poquito lejos de las 184.000. No, vamos a ver. Primero, hay que decir que el sector inmobiliario es, siempre recurren a él todos los políticos, da igual cualquier signo, ¿verdad? Y cuando hablamos del sector inmobiliario, yo siempre tiendo a decir que el sector inmobiliario es mucho más que las viviendas, ¿vale? Hay una pata, lo que se llama un subsector o un segmento del sector inmobiliario que, digamos, técnicamente le llamamos el segmento o el subsector residencial, las viviendas. Y realmente, digamos, en los medios de comunicación, cuando se habla del sector inmobiliario, se habla de viviendas. Esta misma cifra que acabamos de decir, 184.000, es una cifra referida a viviendas. Yo me gusta decir siempre, José Ramón, si me lo permites, aunque vamos a hablar de viviendas, que el sector inmobiliario es mucho más que la vivienda, ¿verdad? Fijaros, para que no tengan un conocimiento mucho más intenso, las oficinas son inmuebles. Entonces, forman parte del sector inmobiliario, ¿verdad? Y las oficinas, eso se llama, digamos, los inmuebles de uso terciario, tienen un gran peso en nuestro país, ¿verdad? Además de ser absolutamente necesarias. Pero también lo son los centros comerciales. Voy a poner un ejemplo. Claro, como no los hoteles, las naves logísticas, Amazon, ¿no? Estas que hablamos, ¿no? Las naves logísticas, impulsaron. Y fijaros que hay algo más que luego se llaman como inversiones inmobiliarias alternativas, que ahí ya es un cajón desastre en el que entra todo. Pero inversiones inmobiliarias alternativas, cada vez más en boga, son, por ejemplo, las residencias de estudiantes, es uno de los inmuebles más demandados, las inversiones más demandadas, las residencias de mayores, o como antes decíamos, de tercera edad. Y fíjate, otro más, que son los data centers, los centros de proceso de datos, que se han convertido en un objeto de deseo de los inversores inmobiliarios, ¿verdad? Por tanto, insisto, es mucho más. Efectivamente, además, a efectos de inversión inmobiliaria, la que viene del exterior, España está considerada como uno de los países que más interés representa, con muchas oportunidades. ¿Por qué? Pues es, primero, porque nuestros precios, a pesar de que nos parezcan altos, están baratos con relación a los de otros países de nuestro entorno de Europa. Por tanto, oye, es más barato invertir en España que invertir en Francia, primero. Y segundo, incluso la rentabilidad que ofrecen las inversiones inmobiliarias en España es superior a la que se obtiene en estos países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Italia. Por tanto, somos objeto de deseo. Y se habla, las cifras varían, ¿no? Pero todo el mundo habla de que hay más de 500.000 millones de fondos de inversión, me refiero a capital extranjero, disponible para invertir en inmuebles en Europa y dentro de Europa, en España, que es uno de los países con más efectivo. Vamos a ver, si cogemos la contabilidad nacional y los 10 sectores económicos que están divididos, en nuestro país el tercer sector económico son actividades inmobiliarias. Es decir, va detrás justo del comercio, del comercio, que nosotros somos un país en el que el comercio, hostelería y restauración, que es el primer sector económico, el segundo sector son la administración pública y el tercer sector son las actividades inmobiliarias y suponen, pues, aproximadamente un 22% del producto interior bruto o muy cerquita del 22% del producto interior bruto. Por lo tanto, es uno de nuestros sectores económicos más importantes. Lo corroboro, pero fíjate, permíteme, tú eres un experto en esto de las cifras, pero permíteme que te diga una cosa. Todas las actividades ligadas al sector inmobiliario, que sabemos que son la edificación, la edificación no es la construcción, cuando se habla de construcción se habla de obra pública, infraestructura, no, pero lo ligado con la edificación, levantar un edificio de oficina, de viviendas, lo que sea, eso que es el inmobiliario, es precisamente un motor, un acelerador, una locomotora de la actividad económica, creación, incremento de PIB, pero también de la creación de empleo, porque efectivamente hay actividades, la del turismo, todo esto que ha dicho hostelería, etcétera, no son concebibles sin una persona que esté allí sirviendo y atendiéndonos, pues de la misma forma todavía hoy está cambiando, va a cambiar, el futuro va por otro lado, ¿verdad? Pero todavía hoy estas actividades de edificación, la liganza del sector inmobiliario, son actividades que requieren mucha mano de obra, ¿vale? Por lo tanto, es un acelerador, una locomotora de la generación de actividad económica y de la creación de empleo. Ahí es donde yo quería llegar, porque vamos a ver, siendo tan importante el tercer sector en actividad económica, habiendo tanto dinero en los fondos extranjeros para invertir, ¿cómo es posible, cómo es posible que un gobierno que promete 50.000 viviendas y que llega hasta 183.000, sabiendo las consecuencias que eso tiene directamente para un problema gravísimo que tiene este país, que es el paro, ¿cómo es posible que no haya hecho nada o haya construido 650? Es que no lo entiendo, porque me es difícil entender, sabiendo que la relación directa que existe entre la creación de puestos de trabajo y las actividades inmobiliarias, ¿por qué no ha hecho nada? Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que, José Ramón, hay que decir que el dinero en el mundo inmobiliario no lo es todo. Quiero decir, el tiempo es necesario. Es decir, habrá actividades en las que, no sé, un hotel, un restaurante, pues si da 100 comidas al día, pues son 100 comidas al día. Y mañana vuelven a hacer 100 comidas. Un avión tiene 300 plazas, mañana vuelve a tener 300. En el sector inmobiliario, hacer viviendas, vamos a centrarnos en viviendas, que quizás es lo que van a tener más interés para los que nos escuchen, hacer viviendas requiere tiempo, y un tiempo muy largo. ¿Por qué? Porque igual que, digamos, en un restaurante que da comidas, la materia prima es la comida, el pescado, las especias, lo que le pongas, la preparación es relativamente corta, breve, en el mundo inmobiliario el proceso es más largo, porque arrancas de la materia prima, que es el suelo. Claro, la materia prima, que es el suelo, y todo el mundo, cualquiera dice, más es muy frecuente, ¿no?, pero si suelo hay en todos los sitios, fíjate, no tengo nada más que salir, me voy 8 kilómetros de Madrid, y fíjate, sí, claro, ese suelo no vale para nada, pues ahora, bueno. Ese suelo, digamos, en la terminología oficial, es término rural, lo que antes se llamaba rústico, puede ser incluso no edificable, protegido, etc., pero ese no vale para nada. A ese suelo hay que llevarle lo que se llama la urbanización, es decir, hay que ponerle infraestructura, calles, luminarias, saneamiento, aceras, hay que ponerle de todo, antes de poner el edificio encima, claro, y antes de poder transformar ese suelo rural, rústico, no urbanizable, en esa primera condición, a que esté listo para edificar, requiere años de trámite. Todos hablamos, yo el primero, de que hay que hacer un esfuerzo, primero, en el, claro, el gobierno esto no lo sabe, primero, en el urbanismo, ¿para qué? Para dotar suelo susceptible de poner, empezar a poner edificios sobre él. Por ejemplo, tú hablábamos, no sé si a Cámara Cerrada, de las 184.000 viviendas que ha prometido el gobierno, ¿no? Claro, entre esas se encuentran la operación Campamento, estaban los cuarteles militares en Madrid, pero también están los cuarteles de Valencia, cuarteles en el País Vasco, cuarteles del Ejército, en distintos sitios. Bien, pero allí, eso tiene un uso, es un uso adotacional, o será equipamiento, lo que fuera, y de entrada, ese suelo, donde hay un cuartel militar, no vale para hacer una vivienda. Hay que transformarlo, hay que cambiar el uso. Requiere un trámite urbanístico. Demasiado largos en nuestro país. Eso también hay que hacer un esfuerzo, y hay que empezar por ahí, por recortarlo. Pero no basta con eso. Y vale, ya lo hemos cambiado, ya nos admiten el uso residencial. Perfecto, pero habrá que empezar por tirar el cuartel. ¿No? Porque no se puede utilizar el cuartel para convertirlo en viviendas directamente. Y luego, aquel cuartel estaba concebido para tener, imaginemos, 350 efectivos de la Guardia Civil, o del Ejército, o lo cual fuera, o 500. Pero claro, es que allí iban a ir, Operación Campamento, 10.000 viviendas. 10.000 viviendas, son 10.000 familias. 10.000 familias a 2,5, que es la proporción de los hogares españoles, mínimo 25.000 personas viviendo allí, cuando no sean 30.000. Hay que dotarle de infraestructura, seguramente la cometida eléctrica es insuficiente y no va a llegar la luz a todos. El saneamiento, es decir, las aguas, tal, tampoco. Oiga, esto hay que hacerlo. Eso son años, porque hay que ejecutarlo. Además de dinero, hay que poner el dinero para convertirlo. Y solo, termino, solo cuando es terminar este proceso, dices, ahora ya me puedo poner a levantar la casa encima. Sí, claro, pero ha transcurrido siete años hasta que usted puede poner la casa. Y la casa tampoco se levanta sola. Requiere otros dos años para ponerla en marcha. Por tanto, es que es imposible. Pero tú decías, y termino, el gobierno. Claro, es que dices, las consecuencias que tiene. Se ve que para el gobierno nada, porque la gente se ha olvidado de las 184.000 viviendas. Tal vez porque desde el momento que se prometieron pensaba que como no se iban a hacer... Sí, pero hoy sabemos, y además es que es público. Los alquileres de las viviendas se han incrementado, dicen que por las nubes. Que en estos momentos los jóvenes no pueden acudir a comprar una vivienda. Una, por los precios que tiene. Y dos, porque tampoco hay suficientes viviendas para la juventud, para entrar dentro del sector inmobiliario. Ahora, es decir, nos estamos dando cuenta de que, es decir, de pronto, los hijos viven con los padres, y muchas veces, por comodidad, y otras muchas, porque no pueden acceder, porque no pueden acceder. No hay que pagar, no pueden. Y entonces, no pueden acceder porque no hay uno. Y lo que hay es muy caro. Entonces, si tú prometes una cosa con cinco años, o desde hace cinco años, hombre, yo creo que hoy, a lo mejor no, a 183.000, pero vamos, 650 tampoco. Y además han dicho una frase que a mí me ha llamado mucho la atención. Es que no se enteran. Es decir, hombre, pero es que hay ministros de vivienda. Es que hay especialistas, se supone, colocados en el ministerio, y el ministerio se supone que además tiene dentro de la organización cuerpos técnicos. Es decir, arquitectos, funcionarios, empleados públicos, que sí saben, y saben, y son muy buenos, y saben perfectamente lo que hay que hacer. Entonces, esto no es un problema técnico, es un problema político. No te quepa la menor duda, José Ramón, y vamos a sacar, hay que sacar la cara por los técnicos. Te aseguro, porque los conozco personalmente, que el antiguo Ministerio de Fomento, luego de Transportes, y actualmente MIBAU, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los técnicos, los funcionarios de carrera que están en ese ministerio, que tienen nombres y apellidos y son conocidos, son de una calidad y una cualificación incuestionable. No tengo ninguna duda. Lo aseguro. No lo voy a hacer, por supuesto, pero les pondría nombre y apellidos a todos. Ah, claro, pero es que ellos no son los que toman las decisiones. Las decisiones se toman a nivel político. Ni tan siquiera las toma la ministra del Ramo. Ministra del Ramo, que ciñámonos a los tres anteriores, ¿verdad? Hoy Isabel Rodríguez, anterior, bueno, hoy Oscar Puente. Ah, no, bueno, de vivienda, de vivienda, perdón, pero voy a ligar, si me lo permite, vivienda con Transportes y Fomento, ¿no? Sí. Vivienda hoy Isabel Rodríguez, la parte de Fomento hoy Oscar Puente, pero donde antes estaba ligado, era un mismo ministerio, estaba, la vivienda estaba inserta como una Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Transportes, era José Luis Ábalos, antes de José Luis Ábalos estuvo Raquel Sánchez, podríamos remontarnos hacia atrás, ¿no? Ninguno sabían de vivienda, probablemente sabían mucho de Transportes, de Infraestructuras, de Fomento, pero de vivienda, pocos, ¿verdad? Y, de alguna manera, los técnicos estaban supeditados a las decisiones de tipo político, ¿no? Bueno, yo creo, probablemente en mi opinión, es decir, es que con lo que me estás diciendo, yo creo que nuestros espectadores, cuando lo vean, van a sacar una conclusión, que esto es un problema político y no tiene a ver con un problema técnico, independientemente de que, una vez superado el problema político, desde que se quiere urbanizar algo hasta que esté totalmente urbanizado y construido, pues pueden pasar entre 5 y 7 años para tener las viviendas operativas, un caso como el campamento. Si nos referimos ya a Madrid Norte, fíjate el tiempo que se ha llevado, hablando de Madrid Norte... 25 años se tardó en que todo el proceso urbanístico, incluido la reciente sentencia del Supremo respecto de la reversión que solicitaban algunos propietarios, hay 25 años. Y no se ha puesto ni una piedra, ¿eh? No, no, y ahora se ha aprobado y ahora tardaremos aproximadamente unos 7 años en empezar a ver que aquello empieza a construirse. Sabiendo todo esto, sabiendo todo esto, a mí lo que me asombra, lo que me asombra es, primero, que desde los ministerios no se haya hecho absolutamente nada, siendo una responsabilidad importante de un ministerio, y me preocupa otra cosa muchísimo y es la siguiente tema que quería comentar contigo, la ley Ocupa. La ley Ocupa ha tenido un efecto absolutamente nocivo en la oferta de viviendas que no están ocupadas. Si yo resulta que tengo mi casa y tengo otros dos pisitos que me compré y los he dedicado a alquilar, pero ahora me los pueden ocupar, ¿qué hago? Yo, perdóname, procuro no tenerla a nadie y que no se intere nadie, no vaya a ser que me vaya y me lo ocupe. Fíjate que diga, que ha dicho una cosa muy, muy importante, Madrid-Luego Norte es, todavía no hay una piedra puesta, es la mayor operación urbanística de Europa y lo será en mucho tiempo. Tardará 20, 25 años en completarse. Espero que se complete. Yo no lo voy a ver con seguridad, ¿no? Me creo, terminada, ¿no? Pero 20, 25, y hemos dicho que lleva 25 años detrás esperando hasta que ha podido liberarse. Pero es que los actos tienen consecuencias, consideramos. No solo se trata de no saber. Hay muchas veces que no sabes lo que hay que hacer, pero sí sabes lo que quieres hacer. Es decir, Madrid-Nuevo Norte. Claro, Madrid-Nuevo Norte es una operación que fue torpedeada por, sobre todo, el Ayuntamiento de Madrid. Me estoy refiriendo a la época de Manuela Carmena. La torpedeó. Y fijaros, para que te hagas una idea, la parte, lo menos importante que va a llevar Madrid-Nuevo Norte son viviendas. O sea, que el desarrollo de los millones de metros cuadrados que hay ahí, viviendas, na. Pero eran 25.000 y los planes los han reducido a 10.500. Claro que tú estás hablando. Madrid tiene un problema, Madrid-España, tiene un problema de viviendas, sin duda. Hombre, y donde iban a ir 25.000, las rebaja usted a 10.500. Pues acaba de cargarse dos terceras partes de la posibilidad. No necesitamos viviendas. Mira, yo defiendo, y muy prontito se va a ver este vídeo antes de que lo hagamos, pero el día 26 de junio, en el Colegio de Economistas de Madrid, que como se ha expresido ahí el Foro de Economistas e Inmobiliarios, vamos a hacer una jornada que se llama la modificación de la Ley del Suelo y de Rehabilitación Urbana, que está ahora mismo en trámite, a debate. Vamos a tener las tres administraciones. Están confirmados. El Secretario de Estado del Ministerio, la Directora General de Urbanismo de la Comunidad y el Delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento. Los tres. Veremos a ver si se ponen de acuerdo, ¿no? Pero van a tener oportunidad los tres. Y además vamos a tener especialistas urbanistas que van a decir. Y decimos, oiga, es que tenemos que hacer un urbanismo más rápido, más ágil, más flexible, más eficaz, más de todo, y que incluya, entre otras cosas, por ejemplo, la posibilidad de cambios de uso que se adapten a las necesidades de cada momento. Oiga, no vamos a hacer solo viviendas en España ni en Madrid, pero si ahora lo que se necesita son viviendas, centremos en la vivienda. A lo mejor, no se necesitan centros comerciales porque la superficie, el ratio este, de superficie comercial por número de habitantes, pues estamos en los estándares, ¿no? Yo, si me preguntaras, te diría, no necesitamos más centros comerciales. el ratio estándar, estamos bien. Y me da que tampoco muchas más oficinas, porque, es decir, bueno, fíjate, como hablamos del urbanismo en conjunto, yo te diría, pues más metros cuadrados de oficina, no, pero sí se necesitan convertir muchas oficinas que están antiguas, ¿eh? Sí. Con falta de flexibilidad, que no tienen, no reúnen las condiciones que requiere ahora mismo, digamos, la actividad, cambiar. Por tanto, pero es que eso es bueno, ¿eh? Fíjate que Madrid, ¿eh? Habla, se habla ya, ¿eh? Está en ese proceso y nosotros lo defendemos, en la parte que yo tengo de urbanismo, yo también he sido un urbanista, ¿eh? Que, claro, porque no solo soy doctor en economía, también, ¿eh? Soy jurista y en mi especialidad es derecho administrativo y el urbanismo, ¿no? Claro, se trata de cambiar los usos, fíjate, tenemos oficinas o tenemos un colegio, ¿eh? Que ha disminuido la población infantil, etcétera, o tenemos un edificio público que era la sede de la consejería de no sé qué historia, ¿eh? Que realmente ya no está, está desaprovechado, transformémosle el uso, ¿eh? Hay métodos, eso, el urbanismo se llama equidistribución, ¿eh? Oiga, claro, no se trata, yo también lo defiendo, no se trata de que la plusvalía que pueda generar se vaya solo en beneficio de una parte, que se beneficie también la otra, que se vea el ayuntamiento y en definitiva a todos los ciudadanos, pero pongámoslo en marcha, Madrid ha cometido una decisión importante que es la transformación de edificios públicos y privados, incluso muchos locales comerciales en sitios que ya no son comerciales, lo que se llamaba antes comercio a pie de calle, ¿no? Comercio de proximidad, la autorización para que puedan ser reconvertidos en viviendas. Ya, pues bienvenido sea, son 5.000, pues serán 5.000 y si son 50.000, serán 50.000, ¿no? Como te decía, permíteme, los actos tienen consecuencias. Mira, hay lo que se llama un plan estatal de vivienda, estatal, lo hace el gobierno central, que establece cuáles son de los presupuestos generales del Estado las cantidades que se destinan a ayudas de vivienda en este caso. Los programas de vivienda en el plan estatal, que actualmente es el vigor, es el plan estatal 2022-2025, tienen, creo que son 16 o 17 programas de ayudas diferentes. No está dotado económicamente, o sea, tú puedes tener 16 planes, pero si no das dinero, pues vale, 16 planes, no sabes que llegará planes que llegará muy poquito dinero, ¿no? Pero no en este plan, sino en los dos planes anteriores, que el del 18, 2018-2021, que se prorrogó hasta el 2022, y también en la anterior, pero ahí ya no tuvo culpa, digamos, el actual gobierno, estos planes estatales de vivienda giraron después de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria de 2008, giraron de la propiedad al alquiler. Magnífico, todos estamos de acuerdo. España es un país de los de Europa que tiene un mayor porcentaje de gente que vive en régimen de propiedad en una vivienda y solamente un 22% aproximadamente, y hemos subido desde el 16 hasta el 22, viven en régimen de alquiler. Estamos muy lejos de los estándares europeos que el promedio estaría en el 30, pero que hay países con más del 50% de propiedad. ¿Tú bien? ¿Era bueno el virar de la propiedad al alquiler? Sí. ¿Era conveniente en aquel momento porque el mercado inmobiliario de compraventa estaba paralizado? También. Pero, oiga, no se puede usted pasar del negro al blanco porque va a generar un problema y lo advertimos. Algunos lo advertimos. Hay que hacer las cosas con sentido común. No se cepille usted la propiedad, por tanto, la compraventa y vire todo al alquiler porque lo que va a pasar, independientemente de lo que ahora contaremos, es que los precios del alquiler se van a disparar porque sabemos que la oferta ya era, entonces, mucho más reducida e inferior a la demanda. Ya está, en economía que te voy a contar yo a ti. Ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Claro. Por tanto, actos con consecuencias. Oiga, no se mire usted, no mire a otro lado, mírese usted al ombligo. Es decir, usted fue el que aprobó estos dos planes estatales de vivienda, 18-21-22-25. Dos, usted aprobó una ley de vivienda el 26 de mayo de 2023. Usted se ha cargado el mercado del alquiler. No, no. La ley se ha cargado el mercado del alquiler. La gracia ley ocupa. Claro. Entonces, claro, y bueno, ¿cómo ha podido ocurrirnos esto? Es que los propietarios solo quieren tener beneficios. No, no, oiga, su ley, y se lo advertimos, va a tener estas consecuencias. Oiga, que ya las ha tenido en otros países y en otras ciudades del mundo, que esto no es nuevo, que no nos le... ¿Por qué nosotros vamos a ser diferentes? Claro, pues ninguna. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Limitación de precios, declaración de zonas tensionadas, definición de grandes tenedores, legalización de efectivamente los ocupas, por tanto, los que están dentro de una vivienda sin contrato o están en precario y tal, pues claro, esto destroza el mercado. Pero es que fue un socialista, Miguel Boyer, en que en el año 1985 liberalizó el mercado de alquiler de vivienda. Estábamos rigiéndonos por la ley de arrendamientos urbanos de 64 que efectivamente hizo que los propietarios no pudieran tener disponibilidad de la vivienda, etcétera, etcétera. Oiga, que lo ha hecho un socialista. Es que Miguel Boyer no era muy socialista. Era socialdemócrata. Y muy socialdemócrata liberal. Bueno, bien. Bueno, pero quiero decir que no fue la fachosfera lo que aprobó, ¿no? No, efectivamente. Lo aprobó un socialdemócrata. Pero además demostró que desde que hizo aquella reforma y liberalizó, efectivamente, la transformación fue tremenda y favorable. Oiga, no se lo cargue usted, mejorelo, pero no se lo cargue usted. Esta es la realidad de José Ramón. Perfecto. Nos quedan muy poquitos minutos, pero quiero, quiero que me hables del tema Lazarep, porque yo sé que tú fuiste uno de los que cuando esto, muy crítico con respecto al tema y además ya dijiste que esto va directo a la quiebra. Cuéntale a los seguidores por qué lo oliste de aquella manera que esto iba a pasar. Bueno, Lazarep, que hay que decir que tiene un nombre técnico que es la Sociedad de Reestructuración de Activos Bancarios, pero que todo el mundo la conoce como Banco Malo, pues es que solamente con la definición ya le entendemos todo. si tú creas un organismo, un ente, la Sarep, con buenas intenciones, que fue para salvar el sistema financiero con su conjunto. Es verdad que los que estaban en malísimas condiciones y quebrados eran las cajas de ahorros que solo eran una parte del sistema financiero, pero de no haberlo acometido hubiera tenido eso que se llama efecto sistémico y hubiera arrastrado al sistema financiero banca, o sea, la banca en su conjunto, ¿no? Pero claro, ya lo define como Banco Malo, primero. Segundo, le pones un espacio temporal, una vida definida de 15 años, nació en 2012, termina en 2027, no digo que esté bien ni mal, pero bueno, eso determina unos objetivos y resulta que determinas para supuestamente salvar el sistema financiero una valoración de los activos malos, aquellos que habían entrado en los balances de las entidades bancarias, básicamente cajas de ahorros, pero también algún banco, y se los pones a un valor, sí, es verdad, con un descuento importante respecto de cómo se los habían adjudicado, pero muy por encima de lo que era su valor de mercado en aquel momento. Claro, por lo cual, es decir, te estoy vendiendo este vaso, sí, tú eres el banco, tú te lo adjudicaste en 100 euros, y yo se lo estoy pasando a la SARE a 60, si oiga, pero es que no vale 60, esto vale 5, o 10, o 30, no lo sé, pero luego lo que no vale es 60, y además dice, bueno, y ahora mal capitalizada la SARE, claro, entró con muy poquito capital público y llamaron a toque de corneta a todos los bancos privados, a entidades privadas, también a entidades aseguradoras, a la que yo pertenecía, tuvo que entrar, tuvo que entrar, me refiero, hombre, te toca la corneta al gobierno y parece que tiene que haber, solo hubo uno, y fijaros que el tiempo ha pasado, era un gobierno diferente, pero los actos tienen consecuencias, el único que no entró en la SARE fue BBVA, amigo, se negó a entrar, es verdad que era Francisco González, que no es Torres, lo que tú quieras, y es verdad que fue con el gobierno de Rajoy y ahora otro gobierno, pero los actos tienen consecuencias, no entró, todo el capital que aportaron estas entidades se ha perdido, ¿vale? Y fueron 50.000 millones de euros, ¿vale? 50.000. Y se ha perdido el capital, la SARE ha reconocido unas pérdidas en el ejercicio 2023 de aproximadamente 2.200 millones de euros, y tiene un patrimonio neto negativo, por tanto, está quebrada, si no fuera por la prórroga que han hecho de que efectivamente no es causa obligatoria de insolución, las pérdidas incurridas hasta 2020, etcétera, 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 de 16.200 millones. Ha reconocido su presidente actual que no van a tener capacidad de devolver las deudas, ¿eh? Porque el plazo de vida está definido hasta 2027. Y por último, por si fuera poco, hace un año y pico, dos años, tomó la mayoría del capital, el FROC, el Fondo de Estructuración Ordenada Bacaria, por tanto, el Estado, ¿eh? Entró a tomar la participación con la intención que a lo mejor algunos es que tenemos una memoria muy frágil, con la intención de convertirse, de convertirle en la agencia estatal de suelo y vivienda pública. Es decir, la pretensión, esto fue una solicitud, ¿eh? De Podemos, en concreto, de convertir la Sareb en la agencia pública de vivienda. Es decir, a partir de aquí, como tenemos suelo, ignorantes supremos. Es decir, el suelo está en Villatobas, que no sé dónde está Villatoba y que Dios me perdone, ¿eh? Y allí sobran casas, no hay nadie que demande viviendas y, bueno, pues habrá un suelo que vamos a ser suelo industrial que no vale para hacer viviendas, ¿no? Pues tuvieron la felicidad de decir, no, no, vamos a transformar la Sareb en la agencia estatal de vivienda. No vamos a hinchar a hacer viviendas. Con esto resolvemos el problema. Y claro, eso permitió engordar, ¿eh? 52.000 militares hasta las 183.000, pues voy engordando. Metió también a SEPES, la sociedad estatal de pública de suelo, etcétera. Todo el mundo ha ido allí metiendo 11.500, 22.500, tal, 20 y tantas mil de la agencia de Sareb y 11.500 de la agencia de SEPES. Y que está grabado, ¿no? Y que está grabado, ¿no? Hay un ejemplo. Dos años antes de constituirse el banco malo Sareb, se constituyó el banco malo irlandés NAMA, ¿vale? La denominación es NAMA. Otras valoraciones distintas, es verdad que un menor tamaño de los activos que ellos trabajaron, mil cosas, en siete años, en menos de siete años, resolvió todo el problema. Se liquidó NAMA y se liquidó con beneficios. Algo habremos hecho mal, ¿eh? A frente del Sareb han estado distintos responsables, tienen nombres y apellidos, pero ninguno, ninguno sabía de que aquello era un negocio inmobiliario. Sabrían mucho de bancas, sabrían mucho de política financiera, la primera presidenta de Sareb fue directora general de política financiera. Oiga, que de esto no hay que saber de política financiera, ¿eh? Esto hay que saber de sector inmobiliario. Y fueron pasando sucesivos presidentes, en paz descanse el último presidente que fue presidente de Banco Inter, tampoco era un banquero, seguramente sabía mucho de bancas, ¿no? Es una pena, pero Sareb no sirve para... Lo mejor que podemos hacer con Sareb es liquidarlo. Y olvidarnos porque es que vamos a engordar la pelota. Es decir, si ya estamos en 16.200 millones de patrimonio neto negativo y lo queremos convertir en lo que no puede ser, lo que vamos a hacer es engordar todavía esto. Una barbaridad. Última pregunta. Simplemente, valoración desde el punto de vista político-económico de la actuación del gobierno de la nación con respecto al tema de la vivienda. De uno a cien. Cero. Y voy a explicar por qué. No, no. No, no. Me gusta. El problema de la vivienda es un problema gravísimo. Yo me atrevo a decir que probablemente no digo que salgan las encuestas de Tefanos, ¿no? Pero probablemente sea el problema más grave que tiene ahora mismo España. El del paro. Bueno, hay mucho parado, pero sabemos que hay vías, sabemos que hay mucha economía sumergida. Pero es que vivienda no hay. Es un problema. Tú lo has dicho. Los chicos jóvenes no ya solo no pueden comprar una vivienda, sino que es que no pueden ni tan siquiera alquilarla. gravísimo. Sabemos que es un problema que no se soluciona de un día para otro, ni en una legislatura, ni en dos. Pero todo esto que yo estoy diciendo determina que es un problema de Estado. ¿Qué significa un problema de Estado? Oiga, consenso. Póngase usted de acuerdo con todos. No se ponga solo con Sumar ni con ERC, que tienen que estar, sino con todos. Y construya. Primero, yo lo he dicho muchas veces. He dicho dos cosas. Es un problema de Estado, pero para poder resolver cualquier tipo de problema, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico acertado. Y después de tener un diagnóstico, espero que acertado, poner unas soluciones o proponer unas soluciones y esperemos también que den efecto y sean acertados. Y yo siempre me he manifestado por la vía de que, dado que es un problema de Estado, dada su gravedad, etcétera, 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 lo primero que hay que hacer es un libro blanco de la vivienda y sentar a profesionales, Estado, académicos, tal. Vamos a sentarnos y vamos, independientes, por supuesto, no hablo de otro tipo, no. Y vamos a sentarnos y vamos a intentar definir la situación, definir la situación, no pido otra cosa. Y una vez definida, veamos qué posibles soluciones existan y las habrá más a la derecha, más a la izquierda, más a largo, más a corto plazo. Vamos a ver qué han hecho otros países en situaciones similares y cómo les ha funcionado y vamos a proponer, va a proponerse, propóngase sobre ese informe del libro blanco, propóngase soluciones y póngase un calendario. Soluciones inmediatas, urgentes, coyunturales, habrá que hacerlas, a medio y a largo plazo. Dos, tres, cuatro legislaturas, da igual el que gobierne, esto no se mueve si creemos que el diagnóstico es aceptado y las soluciones vamos viendo en el tiempo que son las correctas. Pero eso es lo que no se quiere. Estamos en, digamos, es un gobierno sectarismo, es decir, no, 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 lo que vale es lo mío, es mi ideología, esto es, oiga, con la ideología no vamos, con la ideología no se va a resolver el problema, José Ramón. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este país tiene para mí, para mí, tres graves pruebas. Y estoy de acuerdo, vivienda, pensiones y paro. Vivienda, pensiones y paro. Vivienda solo se resuelve con un plan como el que tú acabas de colocar encima de la mesa. Pensiones, exactamente lo mismo. O de verdad, de verdad, se coge y se hace un estudio en profundidad del tema de las pensiones. y luego un consenso entre todos los partidos, pues esto no se arregla, se nos lleva por delante. Y el paro, somos el mayor país de Europa, de la Unión Europea, de los grandes, de la OCDE, con mayor paro estructural. Tenemos que hacer algo si queremos cambiar esto y si no, no saldremos. Pero permíteme que te diga, solo para terminar, ya sé que nos estamos alargando mucho, el paro es un gravísimo problema, pero nos hemos acostumbrado a él, no quiero decir que haya que aceptarlo y sabemos que hay, digamos, otras alternativas con las que la gente va saliendo mejor o peor. Las pensiones, el problema no es tan grave hoy, para los que cobramos o no cobramos unión, sino como lo será futuro. Pero es que el problema de la vivienda es un problema de hoy que condiciona el futuro. No, no, vamos a ver, te vuelvo a repetir, y estoy de acuerdo con el orden, vivienda y además, o se acomete ya o tiene difícil solución, pensiones, ya nos están generando un déficit de caja, de caja de 50.000 millones que va a ir subiendo año a año y es peligrosísimo porque es que ese déficit nos genera una deuda estructural tremenda y el paro, no tanto por el paro estructural que tenemos del 12, del 13, del 14, sino por el 28% que tenemos de paro juvenil, que ese es el que hay que romper esa barrera para que se nos marchen los jóvenes. Claro, pero ese paro está ligado a la vivienda también. A un futuro, es decir, un proyecto de futuro que tienen que tener los jóvenes. La vivienda también. Tienen que tener un empleo, tienen que tener una vivienda, tienen que crear una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo, Julián. Más que nada por aquello de que, bueno, estas charlas tienen que tener un principio y un fin, si no, yo seguiría contigo hablando durante mucho tiempo. Creo, creo que nos ha dado una cantidad enorme de titulares que los vamos a ir dejando para irlos viendo porque, si hay alguien que ha definido en la situación en la cual nos encontramos y además lo que hay que hacer qué es lo más importante. Venir a criticar es lo más sencillo del mundo. Venir y decir qué es lo que hay que hacer para resolverlo y hay que ponerlo encima de la mesa y creo que la palabra libro blanco define perfectamente cuál es la solución hecha por expertos independientes y luego llevadas al mundo de la política para que se pongan de acuerdo y dure 15, 20, 30 años en tiempo. Una política de vivienda que no ha existido en este país. Sin duda. Don Julián, muchísimas gracias un auténtico placer ha sido de verdad un placer y bueno, ya lo saben, si os ha gustado esta charla darle me gusta, compartirla en las redes sociales, suscribiros al canal y no os olvidéis seguirnos, seguirnos, seguirnos porque estáis en Si el Gobierno lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!